Música Estamos en el nuevo formato AMN Channel Primero que nada, preséntate Todos me conocen más como Wari Y menos me conocen como Jorge ¿Te llamáis Jorge? Sí, Jorge Rodrigo Jorge Junior También tenemos acá nuestras preguntas Que nos estuvo haciendo la gente durante la semana Estamos haciendo una serie de videos Empezamos por el Maka Channel Hay una serie de videologs también Que se vienen haciendo desde el año 2014 Las bitácoras Las bitácoras Y para este año, para este segundo semestre Tenemos pensado hacer una serie Vienen postproducción la película Ya mandamos a pedir las cámaras 4K a Canadá 50 cosas que te pasan en Texas ¿Qué pasa con espalas? Subiendo esas piedras que están así Bueno, acá estamos en otra sección Estamos con la nueva bicicleta del E-Walk Bueno, pues su única y nueva bicicleta del E-Walk Demuestra estos logitos Demuestra que el gran E-Walk compitió el mundial Con gran corredor ¿Qué puedo hacer con esta bicicleta? Tú puedes hacer de todo Porque es una remedio Sabemos mucho que los endureros no pedalean ¿Ya? Por eso el bari se construyó un bicicleta allá afuera Sale, bueno Esta botillita aquí es para el agua, ¿no es cierto? Esta es una caramallola Fox Reacti Tú le echas aquí el agua A presión RockShox sacó estas barras negras Para que sea más similar al plástico de lo que ya son por dentro Entonces tenemos plástico adentro y tenemos plástico afuera Son barras de plástico La Plastic Pike Bueno, estamos con Marías Javier ¿Dónde está el medidor de cadena? Bueno, ya les vamos a presentar esta reunista Que sirve para medir el desgaste de la cadena Ahora con 0.75 Cero preocupación Y claramente ningún detalle en la piola No, no están ahí con que van a andar de silo chavo También tenemos todas las normas de seguridad gradidas por Matías Haver Y en este de acá también Aquí Este se nota que anda de lado Sacando chispas del bloqueo Es uno de los pedales XT más deformes que hemos visto últimamente Tampoco una tapita para válvula Bueno, él la hizo quizás con más fallas de ADN Los rodamientos están súper suaves Nuevamente no tenemos tapita válvula Deba lo mismo el color Tenemos un abuso del freno Tenemos ripio adentro metido Ahora vamos a hacer un poco de ruido Así que esta es la herramienta más ruidosa de acá 27.38 La bicicleta con menos plata invertida en el año Sí Esto se llama los Mythbusters ¿Funciona no? No, pero hasta el balón es muy... No, pero hasta el balón es muy... Ahora, múltiple Ya, pues, se me va a hacer... Cachita Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sí, voy a... Ahora lateral Voy a ritearte el... Oh, la cámara con Maoy ¿Dónde le pegaste el...? ¿Este? ¿Este no se ve? Con un corte cartón Ya, Gori, te toca Dos puntos Dos puntos Dos puntos Dos Ya 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 La técnica el cubio Sacamos el IQ Segundo intento ¡Chau! Dos de nuevo No, no... No miente, po Punto 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 Cinco ¿Qué onda este IQ? ¿Cómo no puedes sacar dos dígitos? ¿Cómo? Y IQ deja ver Audiovisual Tienes que como girarlo, mira Tu cabeza es gigante, po Bueno Bueno Apretái como... ¿Mis números, po? Esa es la idea, po Sacar los más números posible De cabeza, hombre Cuánto va a hacer Otro niño se cae en bici. 3. Otro niño se cae en bici. ¿Cómo se llama la película? Julio Flores. Un niño quiebra su bici. Escena 2. Un niño vuelve a quiebra su bici. Escena 3. Muchas permutas de bici. ¿Cómo se llama la película? ¿O quién le enoja a Iván? La cámara está registrando actividad paranormal en el taller. ¿Cómo se llama la película? Me gusta. ¿Cómo se llama la película? ¡Sí!